¡Ahí está listo! ¡Fue parano! ¡Aye! ¿Qué me lo anterior? ¿Qué es lo que tienen que hacer? La parte diagonal Así va ganando espacio dentro del arco ¡Ven! ¡Vamos acá! ¡Ciérreme más! ¡Venga más acá! ¡Venga acá! ¡Aca! ¡Aí! ¡Eso es! ¡Falca su fuerza! ¡No puede salir más! ¡Ánimo! ¡Ven! ¡Venga acá! ¡Aca! ¡Allí vea! ¡Eso es! ¡Tienes que viene el cuento! ¡Vamos! ¡Sígan! ¡Véle! y eso es i i Vamos viejo, vamos, 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 vamos Tiene la pelota ahí a un lado, ahí a un lado ya A un lado, no se complique, dele que yo lo espero Acá, tídele ahí a un ladito ya, sigue No se dé la vuelta, no se dé la vuelta Vamos, nunca se dé la vuelta Agárrenme el balón, eso Ahí viene otra vez, dele, acá Míreme acá, ahí Eso es, no se dé la vuelta Eso Eso es, dele, vamos Mita el balón dentro del cuerpo, vamos